Buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues quería darle pues una cosita aquí decirle una información a que estaba mirando aquí sobre la pelea de Andy Reid ustedes saben para la pelea de Andy Reid con Chris Ariores pues va a ser para mayo primero Andy Reid con récord de 32 con 22 knockout Ariola con récord de 38 y 6 con 33 knockout va a ser un pay per view va a ser en Carlson California y pues quería dar pues una noticia que estaba hablando Andy Reid en una entrevista y él estaba informando que él ha rebajado más de 40 libras porque después de la derrota que tuvo antes Anthony Joshua pues él llegó hasta pesar 310 libras porque estaba bajo mucha depresión y se sentía muy mal por su derrota especialmente pues sabiendo que él no entrenó lo que él debería haber entrenado y no dio al 100% como él debería hacerlo él dice que ahora se siente mucho mejor que ha bajado las libras que ha puesto el trabajo que estaba metiendo mano bien fuerte y que no va a dejar una oportunidad como la que tuvo la primera vez que se le sacan de los dedos él lo tenía todo estaba en la cima tenía todos los campeonatos pero por 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 pendejenería por dejarlo así por decirlo así que diga eh 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 perdió los títulos no entrenó bien fue a la pelea entre Andy y Joshua en la revancha no entrenado y no nosotros pues vimos los resultados él dice que él sabe que Chris Aliora es un guerrero que es mexicano que tira muchos golpes y tira muchas bombas este eso es que él quiere venir súper bien entrenado y pues como están viendo ahí en el vídeo se ve que está cogiendo las cosas en serio Chris Aliora por su parte pues tiene 40 años 40 años ya básicamente pues ya estaba pensando en reti en retirarse pero a mostrarle esta última esta oportunidad pues decidió tomar esta última oportunidad para ver si puede lograr hacer algo significante en el boxeo para quien sabe pues ponerlo de nuevo en una posición para un título uno nunca sabe pero él dice que tomó la oportunidad y que la va a aprovechar a lo máximo so ya ustedes ven mi gente este Chris ah eh digo Andy Ruiz eh eh se ve bien motivado vemos que está entrenando fuerte 40 libras es mucho peso en bajar esperemos que lo haya bajado adecuadamente so veremos a ver cómo luce en su pelea mayo primero déjenme saber lo que ustedes piensan de todo esto sigan comentando sigan dejando este sus likes suscríbanse en el canal si me están escuchando por primera vez pero lo más importante sigan jajarete peace pide mamón pide porque soy el tal daro